El Partido Moderno conmemorará este domingo el 17º aniversario de la muerte del líder perredeísta José Francisco Peña Gómez. Para las 9 de la mañana está pautada una misa en la iglesia Las Mercedes, a la que asistirán el candidato presidencial del PRM Luis Abinader, el expresidente Hipólito Mejía y las autoridades de ese partido. Posteriormente, una ofrenda floral será llevada a la tumba de Peña Gómez, en el cementerio Cristo Redentor, donde también el partido revolucionario socialdemócrata tendrá acto por separado.